Buenos niños y niñas, todo este tiempo hemos venido escuchando sobre las medidas de bioseguridad muy importante que las podamos utilizar en estos tiempos de pandemia. Vamos a ver un video corto alusivo a este tema. Coronavirus, 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 coronavirus. Un virus que tiene corona. El nuevo coronavirus se llama COVID-19 y es el villano más famoso de todo el mundo. Viaja tan rápido que casi están todas partes. Es invisible y ataca a muchas personas al mismo tiempo. Sin que podamos verlo, si salimos a la calle nos podemos infectar con el virus. Y si eso pasara, podríamos enfermarnos. Entonces, el virus se iría con nosotros a casa, contaminando todo lo que tocamos. Además, podría infectar a las personas que viven con nosotros. Todos los días, mamá me enseña cómo lavarme las manos. Mientras yo le enseño a qué puedo contar hasta 20. Todos juntos, hacemos las tareas en casa. Veo a mis amigos y al resto de mi familia por el celular o por la tableta. Desde la ventana, saludo a mi vecino. A veces le hago muecas para que se ría. Ahora todos podemos ser superhéroes. Para derrotar al villano del coronavirus, debemos quedarnos en casa. Después de observar el video, nos damos cuenta de la importancia de utilizar todas las medidas de bioseguridad. Debemos utilizarlas tanto dentro como fuera del hogar. Por aquí me llegó una caja sorpresa. Pero, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no sé, yo no sé, pero pronto lo sabré. Vamos a investigar. ¿Qué hay en esta caja sorpresa? Por aquí tengo una careta. La utilizamos para cubrir nuestro rostro. Miren, qué bonita. Tiene un dibujo. Yo sé que les gusta mucho. También tenemos por aquí una mascarilla. Es indispensable que la utilicemos cuando salimos de nuestro hogar. Y aún dentro del hogar, también podemos utilizarla. Así es que nos colocamos la mascarilla, cubrimos nuestra nariz y nuestra boca. Hay de diferentes colores. Y salen unas especiales para niños. También tenemos el gel de manos. También lo aplicamos de manera frecuente para limpiar nuestras manos de toda contaminación. Pero también tenemos el jabón líquido. Si no tienen jabón líquido en sus hogares, pueden utilizar el jabón normal que tienen ahí. ¿Cómo? Lavamos las manos de manera correcta. Aplicamos el jabón líquido. Aplicamos el jabón líquido. Todo en nuestras manos. Y después nos lavamos con agua completamente limpia. Y así nuestras manos. Y así nuestras manos quedan desinfectadas. Limpiamos con una toalla. Limpiamos con una toalla o servilleta. Hermoso remolino. Montaña, 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 montaña. ¿Montaña? Tortuga, tortuga, tortuga. RUN, RUN. Con esta canción pueden enviarle un video a su maestra o maestro. O también, si tienen una careta en su casa, pueden enviarle una fotografía utilizando su careta. Pero si no tienen careta, no se preocupe. Pueden enviarle esa fotografía utilizando una mascarilla. Y así su maestra o maestro sabrá que ustedes están cuidando desde sus hogares. Esta es la tarea para mañana.